Recuerda chicos que en el Red Enchance podéis comprar cualquier objeto de Rocket League Es una página dedicada exclusivamente a objetos de Rocket Con el código Nerea os van a hacer un 3% de descuento en todas vuestras compras Y además tenéis un chat en vivo que os resolverá cualquier tipo de duda Y un sistema para conseguir dinero gratis dentro de la propia página Que os hará conseguir e inventario gratis Más información en la descripción Hola que tal, estamos en un nuevo vídeo, otro vídeo del señorito pengüino Penguin, Penation, Penatron Se vienen momentos WTF Literalmente ya viendo lo que acabamos de ver Ya sabemos lo que vamos a encontrar en este vídeo No olvidéis, seguirme en mis redes sociales que os dejo por aquí en pantalla Suscribiros a mi canal, suscribiros a su canal Y código de Frisk del Terce Ya que haces, vamos a ver los momentos WTF Como que... ¿Qué está pasando ahí? Se están fusionando ruedas Por favor, más 18 ¿Culo con culo? ¡Ay! ¡Hala! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué tramposo, eh! ¡Eh, eh, eh! Son... Roja Está feo, eh, está feo A ver... Sine... ¡Uuuuus! Oye, sí... ¡Ojo, Zony! Sí, es el Zony que creo que es Muy gracioso todo ¿Qué? Regla número... El trenesito Regla número 4 El trenesito No, número 5 No, 5 ¿Quién ganará? Son 3 contra 2, eh Bueno, 4 versus 2 Qué duro Sin comentario Lo que estoy viendo aquí Ojalá sea un arranque Este era chulo ¿Qué? Se han quedado fusionados Dios El baile de a tu cara Se han quedado pegados ¿Qué? 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 ¿Qué hace una pipa? Me va a barriga Pobre Fennec Puedo hacer una maleta Turno de pega ¿Tú no se ha metido en tu WTF? ¿El lagazo? ¿Cómo está metido en tu WTF? ¿Qué se ha metido en propia? Se ha rayado Se ha rayado Se ha metido en propia Se ha metido en propia Se ha metido en... ¿Cuál? No te digo nada Sí, sí, se ha rayado Creo que se ha metido en propia No sé ¿Qué va a hacer? A ver, perrizo Tengo miedo lo que... No te digo... Está invirtiendo una jugada, o sea es lo que tiene que hacer el coche y lo que hizo solo lo anterior. No sé. Está haciendo una explicación de cómo volar. Nooo. Nooo. No, pero no, pero no, pero no, pero no. Qué rabia que te hagan eso. Demasiada. Ay, chicos. Voy a dejarlo muy bonito. A ver. Está todo volando. Madre mía. Voy a triple commit. Volando vengo. Y esto. Triple commit. Ay, que coche más feo. Ay. Ay. Olo, olo. Me pegaba y todo. Dios, 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 Dios. El enfado máximo. Madre mía. Ay, ay, ay. Va a ser gol, ¿verdad? Dios. ¿Qué? No. Ay, lag. Ya está. ¿Qué ha pasado? ¿En dónde? ¿En la otra portilla o qué? ¿Con qué se han quedado? Ay, Dios mío. Están borrachos. Esos son... Siguiente fiesta. No lo veo. No lo veo. Ihhh. Vaya. Efe. Sí. Es doble tacha adentro. Pobrecito. A ver. Bueno. Se viene momento. Hay que rompe. Se viene Smash? O. 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 A ver. Va a pasar. Ihhh. Pues lo vi de antes pero con el penech. Doble touch y en propia... Bueno, al menos se ha reído. Yo lloraría. Pero se salió a favor. Ah, vale. Es que me voy con las cámaras. Edipic. What? No sé si se queda con cada vez que ha pasado alguna masca. Ah, y la gajo. LK. A ver. Un toque. Oh, no. Gol. A ver. Hala. No. Qué putada. Es mala suerte, no hay más. Es mala suerte. Ah, eso me pasa a mí constantemente. Ah, no. No, eso no. Pero fallar la primera vez. Eso es otra cosa. Nadie que lo está mordiendo. Qué bugazo. A su casa. Se ha auto-humillado a sí mismo. Dios. Es que... Es que... Es tan difícil medir eso. Es que lo intentas hacer en... A propósito, no te sale nunca. Por aquí. A ver. Se ha marcado en propio. Bueno. Eh... Sin más. Dios. Dios. Es que se había puesto a comer. Claro. Se ha puesto a comer porque ya pensé que le habían metido gol. No. O lo leo. No leo. Dios. No leo. No lo falles. No. Caenzo. eso es la historia de nuevo qué brutal qué brutal ha sido el anterior clip ¡Ojo! Finía ragueada se tiene ya ragueada ¡Uy ayayayayayayayayayayayallllllllllllllllllllllllll Mayairs No hace gracia como reacciona O sea, Jessy Uff Uff Jessy Va llora Pues se acabó Bueno, listos videos Bueno chicos, si os ha gustado el video Suscribiros a su canal, no olvidéis suscribiros al mío También para traer más tipo de Reacciones y estas cosas Pasos por el canal de YouTube también Y nada, nos vemos en el próximo video Un besito Y adiós